¡Suscríbete! 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 ¿Cómo entraste? Si mi prometidote de aquí nos cuelga ¡Tú tranquila! Armando me dio las llaves Me mandó a poner unos papeles Ay, bueno ya Mejor ayúdame con el vestido, me lo estaba probando ¿Y por qué mejor me atuva por el vestido? Y disfrutamos de este momento a solas ¿Es mi marido? Ay, ¿quién es? Soy yo, el vecino Vengo por unos papeles que me dijo Armando Que me iba a dejar aquí ¡Ay, ahorita no está! Vecina, pero me dijo Armando Que me los iba a dejar con alguien Hola vecina Hola Yo no sé de qué papeles me habla A mí él no me dijo nada Bueno vecinita, pero ¿Por qué no me abre y los buscamos? ¿Cómo sirve de que usted me eche una manita? No, no, claro que no Yo no puedo dejar pasar a nadie si mi prometido no está Espere vecina Oiga y... ¿Cómo se siente por lo de su boda? Ya solamente faltan dos días ¿Qué le importa chismoso? Usted ni siquiera está invitado ¡Ya váyase! Vieja grosera Ahorita va a ver ¿Bueno? Licenciado Sí, aquí estoy afuera de su casa Vine a recoger los papeles que me dijo Pero... Dice su mujer Que ella no me puede dar nada Y que ella no sabe nada Ah, no se preocupe Estoy a la vuelta de la casa Me cancelaron una reunión Ah, entonces ya está cerca Ah, está bien Aquí lo espero Sí, cómo no, ahorita llego Gracias ¿Te gusta? Uy Te vas a ver bien buenota con esto ¿Qué hubo vecino? ¡Vecino! Déjame acomodo Listo Ándele, yo aquí lo espero Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está vecino? Muy bien ¿Listo para hacer negocios? Sí, sí, vecino Muy bien ¿Qué tal? A verle ¿Te gusta? Ese maldito vecino metichilla me tiene harta Ya, ven, hay que ignorarlo No abre, oiga ¿Qué estarán haciendo? Ahorita sale No, abre, oiga ¿Qué estarán haciendo? Tarde, ¿ahora qué? Pues sí, pero no sé qué pasó ¡Vístete! Sí, ya sé Es una idea Oiga, ¿y por qué toca? Pues nada más ábrale ya Es que le di las llaves a Julián, mi empleado Para que venía por los papeles Pero el cabrón no me contesta ¿Por qué chico no abre la puerta? Disculpe patrón Perdón por la tardanza Lo que pasa es que no encontraba los documentos ¿Y mi esposa? No sé, no la he visto Seguramente está en su cuarto Ándale, pélale para el trabajo Que hay mucho que hacer Sí patrón No vecino Usted aquí espéreme Patrón Las llaves Amor ¿En dónde estás? Oiga amor No Elizabeth ¿Qué traes? ¿Por qué me cierras así la puerta? No, no mi amor Es que no me puedes ver Lo que pasa es que me estoy midiendo el vestido de novia Y no me puedes ver hasta el día de la boda Es de mala suerte Ah Ok amor Disculpe vecino Es que a mi esposa se le bota la canica Ya ve, mis empleados están medio torobolos Si quieres que las cosas salgan bien Tienes que hacerlas tú mismo Sí vecino Permítame Bueno Ah sí, buenas tardes Ah ok Voy para la oficina Gracias Perdón vecino Voy a la oficina y regreso para seguir con el negocio Sí, sí Yo aquí lo espero Que le vaya bien vecino Ay, pinche patrón no me dejó disfrutar Ay, pinche patrón no me dejó disfrutar No, no, no me dejó No me dejé Es que, no sé cómo decirle esto, qué pena que sea yo quien se lo tenga que decir, pero nada más se fue usted y regresó su empleado. Tocó la puerta de su casa y salió su esposa a abrirle. Sí, vecino. No, espérese, salió en puros chones. No, y eso no es todo, le dio un beso. Sí, vecino, en la boca y con lengua. Sí, yo lo vi todo. No, pues, no, pues usted sabrá. Ándele pues, vecino. Adiós. Vecino, ¿qué va a hacer? Acáense, espéreme. Ya, espérenme. Te juro que ya pronto vamos a poder estar juntos sin que nadie nos moleste. Ya solo me tengo que casar con el pelmazo de Armando. El baboso quiere que nos casemos por bienes mancombronados. Ya solo es cuestión de tiempo para quitarle todas sus cosas y dejarlo tirado en la ca... ¡Vamos a empezar! ¡Vecino! ¡Espere! ¿A dónde va? ¿No vamos a seguir viendo el negocio de la casa? ¿Sabe qué, vecino? Creo que a esta casa no le conviene Está llena de ratas La tubería es muy vieja Va a gastar más en repararla que en pagármela Pero ¿sabe qué? Allí en mi trabajo hay otra casa que le puedo mostrar ¿Qué le parece? Es más, vamos ahorita Pero vecino, ¿así me voy? ¡Así, vámonos, déjale loco en esa ropa! ¡Déjale, pues! ¡Súbase! Oye, ¿noté un olor como extraño? Seguramente fue la pestilencia de tu prometido cuando vino ¿Te molesta si fumo? No, adelante ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias.